Yo he escuchado sus dichos, un profesor de 23 años, ahora mucho más, ¿verdad? Que es muy comprometido con tierra y que tan yo colaboró en el artes indígenas, sino como el éxito. Alfredo Tucci, que actualmente está en la votación, que fue gobernador de su hogar durante mucho tiempo. Doña Ana, trabajando, que... ¿Ustedes son las mujeres? ¿Ustedes son las mujeres? Sí, claro. Esa es la mamá de Leipzig. La mamá de Leipzig. Es de toda la historia. ¿A quién no la sabe? ¿De qué se habla? Bueno, Ana, Lola, tú que es como un tarismán para mí, porque siempre parto con ella. no sé por qué su trabajo. La primera persona que voy a ver, aunque yo no lo platicé, es que es encantadora, es que es encantadora, es que es encantadora. Ella es, desgraciadamente, lo está haciendo, pero la ángela, la tepano, le pongo nervioso, le pongo los ojos bien, y quiere destacar. Por favor. ¿Vean? 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 Armando Navarro a Quebec, que en la época llegó muy pobercito, perciadito, perciadito, pero viene un gato y puso, y que ha sido protagonista también y testigo de la historia de ejercicio económico. Gran colaborador con la parte fotográfica. Gran presión. Aquí tenemos a Benjamín Opaso, que fue comandante y que llegó después de Armando. Bueno, no puedo contar, yo no voy a enseñar ni lo voy a decir. Aquí tenemos a Fiedra Carlos Gallego Parra, Carlos Gallego, que era el ayudante y el gobernador que era el gobernador, carabinero, que es también de Salud. El príncipe Akalati, que ha sido gobernador también, para colaborar juntas. Este es más, este es más exótico, porque el mundo se quedó allá a oficio de arqueólogo, que es encantador, muy culto, y que realmente como, no quiero decir, en la misma frase, aquí, en 24 horas. la oreja negra, no, no, lees la oreja blanca, de los tijones. Mierda, sí, se vive en ella. Sería abajo los nombres, para ayudarme, es la Niana Araqui. Se vive en ella, porque la voy a mostrar después, cuando así está bailando, ella y la tiana tiene que vivir junto con una historia muy importante del libro y está mostrando una sobrina que salió de ella a la patria y ella fue la segunda reina de la patria, fue la historia ella es la tiana y ella era su secretario del interior, lo conocen a Ricky Krauss y tuvo que ir porque había un tremendo sol en la isla ella tuvo una gran la graciela la graciela paté tiene un restaurante un esfuerzo realmente impresionante la graciela paté ella se casó fue la única que se casó con un nortepeñano de la base y se fue casada y no tenía 18 años entonces lo que se han del servicio civil viendo la pobreza que había y la copa oportunada le corrigió la persona que se pudiera ir porque tenía más oportunidad en el estado político y quien está acá por favor es un gran regalo que lo hablante el campo de su vida este es a nosotros yo no puedo dejar de contarles que como su apellido es tan largo entonces los gringos dijeron que querían decir PBT 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 y luego cuando salgó una discoteca y él fue la argentina que ayudaba a la gente del pueblo a rodear las piedras que se sintió que le ayudó a un oficial que tuvo que ver con esa no fue un oficial que tuvo que ver con la con la guarda que se emparejó con una dama no hubo y en fin toda esta trama una historia así entonces le pusieron a la discoteca le pusieron PBT pero pueden decir PBT entonces quedó en PBT y después quedó en PBT si no tienen ahí abajo le van a PBT eso es pero además el moco que él tiene en las manos es extraordinario es difícil o sea uno ya no encuentra esas piezas en la ingeniería de la gente ¿verdad? ¿quién lo rechó? ¿recuerda que lo tenió? tienes cuando yo dije que había entrevistado hubo me dijeron perdona pero aquí no hay hubo hubo así que se llama como se llama el chaco ah ya lo ponen él es el doctor que Jaime Figueroa que atendió a mucha gente de su un poco parte de su la que no tenía su y que estuvo el momento en que se fue los romanos del canal igual que el presidente de Juan el papel que janeció don Manuel Tutu famoso por su gatileta porque anda a 20 y 30 máximo por una de fuego Manuel se invita a mostrar y digo caramba ¿dónde quiere ir? ¿cuál dice este mamá que no lo lo que hicimos ? Manuel lleva una cosa tremenda atrás de la isla y nadie querrá tocar el todo el mundo respeta a la mayor que va manejar un polio que es maría que empresaria de turismo también hoy día y ella murió el ministro y había tantas marías que fue un católico que desde lo gringo lo que le dio un maría de turismo y ella es maría paté ella tuvo bastante buenos oficiales americanos y a última hora no se contó el de sin amado por tanto aquí tenemos a don maría de la empresa hotelera y doña María y lo mamá de una de las chicas de la y el centro que la la ponía y la que fue como patrón como patrón patrón como patrón y la acabo de llamar aquí de barro del france y estoy en puertomol vine a visitar mi hijo médico y me me compro la cadena pero dice que para la educación y le hemos lanzado pago en el otro también se compran hotel y se acuerdan hablando usted de una persona sí muchos acuerdan tengo que estar más y trabajaba con la policía y después salió así estuvo la foto de la foto de la sí 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 estaba en la bíblia ah no 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 bueno este es un gringo que llegó a los 16 años por porque su papá era el todo la posibilidad ayudaba a maloy que estaba reconstruyendo acá y que necesitaba fotografiar toda la escena para ver dónde estaban los carnetos etc y este silencio se quedó en la morona de la canuna de la canción y se quedó en el hotel y en la hospital y la churra esto es pocas palabras él es el arqueólogo natural de la de Paco Rafael Prato hermano de Alfonso ahí está de fondo que él participó justamente el cotidismo y todo ese complejo que está ahí él participó en su revolución aquí está en un encuentro que yo fui parte de él que se cuentó con que se convierte aquí estuvimos conversando con la que fue un año bastante con mucho de cámaras bueno aquí hay otra persona que falleció un paerto que te pige con esa enorme cabra ronco hongo que talló él el único norteamericano que pude entrevistar es un puertorriqueño se llama Ramón Meléndez y quiso que apareciera su señora en la foto y me gustó tener su perspectiva él ya trabajaba el traductor Rodolfo Paoa cuando el día en el cárcel de Marte la verdad era muy guapo muy interesante muy sencillo y amoroso la senma Tutti haciendo golear como la mayoría de las mujeres de la niña de cierta edad sólo va a ver a con él se acabó la la historia la historia historia comienza de esta foto que es de Armando maravillosa correo y tele en la al fondo del otro también esta cintura en el pie y llegaban a caballo y ahí está correo larga que te pido tenés nube y tira entre la calle principal no sé si a lo que usted ha ido hace poco pero esta es la tarde de esquina